¡Hola! Bienvenidos de nuevo a la Hora de los Cuentos con Pastela. El Profesor Topo acaba de terminar su desayuno y se está preparando para irse a sus clases. Pero antes… ¡Mmm! ¿Qué me pongo? Antes de que el Profesor Topo decida qué ropa ponerse, ¡Tenemos que ver qué tiempo hace! ¡Echemos un vistazo! ¡Oh! Hoy hace un día precioso, cálido y soleado. ¿Qué os pondríais en un día cálido y soleado? ¿Os pondríais… un gorro o una gorra? ¿Una gorra? ¡Pues sí! ¡Una gorra nos protegería la cabeza del sol! Un gorro daría demasiado calor. ¿Os pondríais… un jersey o… una camiseta? ¡Una camiseta! ¡Excelente! ¡Una camiseta sería perfecta para un día cálido y soleado! Otro pask官惚… ¡Una camiseta sería perfecta para el modelo! ¡Una camiseta! ¡Esp 236.000,000,000.000 ¿Tendríais una bufanda o gafas de sol? ¡Gafas de sol! ¡Excelente! Las gafas de sol protegen nuestros ojos del sol. Llevar bufanda nos daría demasiado calor. Ahora, volvamos con el profesor Topo. Necesito algo para proteger mi cabeza del sol. ¿Sabéis lo que necesito? ¡Una gorra! ¡Genial! Me pondré una gorra. También necesito algo para proteger mis ojos de la luz brillante. ¿Sabéis lo que necesito? ¡Gafas de sol! ¡Perfectas! Son justo lo que necesito. ¡Ya estoy listo para ir a clase! ¡Gracias por ayudarme hoy! ¡Que tengáis un buen día y hasta pronto! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.